El sacrificio y la entrega diaria son factores muy fundamentales y decisivos para cada día contribuir en beneficio de la sociedad ecuatoriana y estamos seguros que nuestra policía dará cumplimiento a su misión de atender la seguridad ciudadana y el orden público y que conjuntamente con la comunidad se logrará el objetivo que todos queremos, el buen vivir. Para nosotros es un placer y es un gusto ser parte de esta familia porque nosotros pasamos a ser parte de una familia que es la Policía Nacional y nos sentimos orgullosos de poder ser parte de ustedes y agradecemos por el plan que han hecho con nosotros. Realmente es para nosotros muy placentero contar con su trabajo, contar con su contingente. Sabemos que tendremos el apoyo, el trabajo responsable, la puntualidad y más que nada la honestidad con la que ustedes van a desempeñar su labor con el fin único que tiene la Policía Nacional dar seguridad ciudadana, buscar la paz, guardar el orden público y proteger los bienes de la ciudadanía. Bienvenidos nuevamente y gracias por formar parte de la Policía Nacional.